Nosotros tenemos algunas fotos que las montamos, ¿no? Por ejemplo, decimos, se están colocando palmeras en Puerto del Lago San Roque. Se siguen colocando palmeras pindo en Puerto del Lago San Roque. Nosotros planteamos, primero que es un árbol exótico, no es del lugar, fuera de que es de la Argentina, que somos una sociedad empalmerada. Tenemos casi 30 años de empalmeramiento, inclusive ponemos palmeras nosotros en nuestras casas. Y está muy iluminada todo un sector de la ciudad, pero en realidad no el resto de la ciudad. En la San Martín tenemos la misma problemática. Esta foto, donde se ve esta cloaca, que desemboca, viene desde el Sanjón, y pasa por Quito y Bogotá, y ahí se ve la cámara séptica, desemboca en el puente Mansilla. En el puente Mansilla. Y uno cuando ingresa a los lugares más ocultos se da cuenta que no hay políticas públicas que se ocupen de mejorar la calidad de vida de los habitantes, todo lo contrario.